Gracias por ver el video. La lista casi no se vea, pero bueno. Algún día lo llevaré a algún museo de Chicago cuando vaya. Os explico. Esto tiene relación con el poemario Fulsiones, que va a publicar. Os explico un poquito de qué va Fulsiones. Este es un proyecto que yo llevo ya años con él. Entonces a mí siempre me ha interesado mucho esa línea, esa línea tan finita que divide lo que es el deseo del miedo. Y ahí es donde entran las pulsiones. Como muchas veces tenemos esa pulsión, esa necesidad de ese deseo, algo que nos va a producir placer, que deseamos hacer, pero sin embargo nosotros mismos nos autocensuramos. ¿Por qué? Porque dirán, porque consideramos que socialmente no está bien visto, etc. Entonces yo trato ese tema y lo que hago es utilizar metafóricamente imágenes sadomasoquistas. ¿Por qué? Porque dentro del sadomasoquismo existen dos roles que me van genial, ¿no? Que es el rol del dominador y el rol del sumiso. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué pasaría si cruzáramos la línea? ¿Dónde está el dominador, el que domina sus pulsiones y se deja llevar sin miedo a o sin autocensura? Y el sumiso que es aquel que se retrae por ese miedo, por la familia. Y ya podemos estar hablando tanto de un tema sexual como puede ser el sadomasoquismo, como puede ser la homosexualidad, porque todavía hoy en día hay mucha gente que es homosexual y lo oculta por miedo a la familia o a los amigos, etc. Y esto lo podemos llevar a toda una serie de campos diferentes, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el altar? Este es mi altar de la locura. Entonces, tengo aquí un cerdo, que como veis tiene ciertos elementos sadomasoquistas. Tiene aquí la mordaza, tiene las esposas. Después también tenemos dos corazones, que sería lo que la pasión, podríamos decir, lo que sentimos dentro. Y luego, por otro lado, tenemos el cerebro, que sería la razón. Con lo cual, luego, después de hacer el poema, que forma parte del poemario de pulsiones, voy a interactuar con vosotros. Y ahora vuelvo a ver el rol de Niña, Abuela y Dulce. Dulce, Dulce. ¿Eh? En Palagosa. Dulce. Dulce, vale, vale, lo dejamos. Dulce, vale, lo dejamos. Siempre quise bailar bajo la lluvia. Tal vez, acercarme a ti, sonreír, ofrecerte mi mano y preguntar, ¿bailas? Y entonces tú sonreirías y dirías que estoy loca, como siempre. Pero cogerías mi mano, te cerrarías a mi cintura y alimentar unos supuestos pasos de tango. ¿Desearías besarme? En silencio, yo desearía que lo hicieras, pero no, no diría nada. Solo sonreiría porque es lo único que sé hacer de verdad. Sí, es la lluvia, la que me trae el recuerdo de aquellas cosas que nunca pasaron y de aquellas conversaciones que tuvimos sin estar ni ser. Todo es lluvia. Nunca te conté los secretos de mi piel. Las cosas no son siempre lo que parecen. No todo es blanco o negro. La gama de colores es tan amplia que podríamos perdernos entre malvas y rosas. Pero para llegar a ellos, antes debemos llegar a nosotros. Y eso no resulta fácil. Tampoco te dije que no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Tú creas tu propio destino a cada paso que das. Y es entonces cuando aparecen las cuatro puertas y debes elegir solo una. Solo una y la vida te va en ello. Porque cada puerta te conduce a un camino diferente. Y una vez las abierto, ya no puedes dar marcha atrás. Resulta muy difícil abrir la correcta. Demasiado difícil. Somos como titillas en manos de las moiras. Ellas mueven los hilos, pero somos nosotros los que caminamos sobre las brasas. No es fácil caminar cuando lo único que encuentras a tu paso son sombras y la oscuridad te envuelve. Tienes razón. No es fácil. Esto me recuerda el día que decidimos adentrarnos en aquel callejón oscuro para perdernos. Fue divertido. Y me sorprendió que fue idea tuya. Porque estas cosas se me suelen ocurrir a mí. Caminar sin rumbo fijo con la intención de perdernos. Todo surgió cuando te dije que para encontrarte antes necesitas perderte. Y entonces te dio un ataque de risa. Y dijiste que tenías que probar eso. Así que lo hicimos. Nos perdimos. Creo que seguimos en el callejón. Yo he perdido toda la esperanza de encontrarme. Tal vez lo haya hecho ya. Pero sigo aquí. Todavía. Contigo. Esperando que te encuentres. Que abras los ojos y veas que te tienes justo delante. Sigo aquí. Es sábado por la noche. ¿Escuchas ese tintineo? Es la lluvia. No sé dónde estás. Pero llueve. No estamos ni somos. Pero llueve. Todo es lluvia y llueve. Así que me acerco a ti. Que no eres. Te ofrezco mi mano sin estar. Sonrío porque es lo único que se hace de verdad. Y pregunto. ¿Bailas? Es sábado por la noche y llueve. Me gusta el tintineo. Me gusta la lluvia. Me gusta llover. Mientras bailamos ese tango. Que nunca existió. Como se siente el hombre cuando experimenta el rechazo de la mujer. Una cosa habitual. En algunos casos. Déjeme matizar. El poemilla o la anécdota poética se llama Naufragio. Amigo Iván. Naufragio tiene nombre propio. Naufragio. Pronunciado en voz baja. Casi crepuscular. Voz del que no desea ser oído. Por ser parte implícita del mismo. Desahogo intrascendente. Batalla perdida de antemano contra arrecifes de desamor. Las manos crispadas contra tu sexo. La negación. La evidencia de que todo es efímero. Como el espacio que ocupa un segundo en una esfera de reloj. Naufragio. Bancarrota emocional. Tristeza inoculada con alevosía. Herida abierta en el corazón. Entro orgulloso y salgo abatido. Naufragio. Naufragio de ti. De tu frialdad fingida. De tu ausencia. De tu indecencia aparente. De tu miedo al rechazo. Naufragio. Naufragio de ti. Entro de mente y salgo vacío. Naufragio. Tus manos cruzadas son demoledoras. Muros de carne insobornable más allá de la corrupción inexorable. De una polilla atrapada en una celda de luz. Naufragio. Y como último deseo. Última voluntad. Último anhelo. Último sueño. Último delirio. Naufragar en ti. Muros de carne insobornable más allá de la corrupción. Y como último deseo. ¡Aplausos! 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 ¡Qué bonito el amor! ¡Qué bonito el amor! ¡Aplausos! Mira de nuevo Te sientes solo. Te sientes solo pero te espero. Te sientes solo pero te espero. Te sientes solo pero te espero. Nada sin rumbo con cadenas. de la energía Siempre al frente. Alimentate de energía, sin adentrarle al peligro de lo que sientes avergonzado. Alimentate de energía, sin adentrarle al peligro de lo que sientes avergonzado. A veces se nos pierde los papeles. A veces se nos pierde el peligro de lo que sientes avergonzado. A veces se nos pierde el peligro de lo que sientes avergonzado. Pues así tendremos la imagen del cerdo antes y el cerdo después. Y yo os voy a explicar una de mis pulsiones. Es la noche la que me invita al descaro de la lucidez. La que me atrapa en tu cama mientras duermes. Sigilosa, penetro el secreto que se esconde bajo las sábanas. Tu cuerpo desnudo rendido al sueño. Es la noche. Y a tientas ves un tobillo. Es el primer beso. Es el primer beso, tal vez la noche, la que me lleva a escalar entre las piernas y me detengo. Posar la cabeza en tu pubis. Besar el valle de las ingles. Y hasta encontrar el sexo amado, amado por mí, el mío. Y beso, lamo, succiono, juego, amo. No despiertes, amor. No despiertes. No es cuestión indata. Es la noche la que dictamina. Es la noche la que me lleva a tu lado, liberando el alma de sus cadenas. La que disfruta de nuestro gozo. Tu sexo, tu sexo, tu sexo sabe a fruta fresca. Resbala agua dulce entre mis labios y tengo hambre de ti. La noche me invita a laver tu cuerpo bucólico. Sentir el latir de tu pecho, morder suavemente tus pezones, descifrar los agredos de tu cuello y, por fin, liberar esta bendita pulsión. Fóllame, fóllame suave, intenso, profundo. Deja que mi lengua vista tu boca, que cabalgue sobre tu falo. Cime la noche junto a mí, derrama vida sobre el sueño y déjate ir. No podemos hacer nada. Sumisos al deseo somos nosotros. No, no somos nosotros. Es la noche la que dictamina. Bueno, quien quiera, aquí tenéis el eyeliner. ¿Vale? ¿Vale? Las chicas ya sabéis cómo funciona. Simplemente mojáis y escribís sobre la cara del cerdo, pues, o sobre las patas, como vosotros queráis. Esa pulsión secreta, ese deseo que tenéis ahí, y por algún motivo no os atrevéis a hacer. Así es que os atrevéis a cruzar la línea, claro. Yo llevo toda la noche cruzada. Muchas gracias. Pues, cruzada. Bueno, para animar a que vayan. Ahora se deja ahí, ¿no? Sí, que van escribiendo, pero ahora vamos haciendo algo mientras ellos pueden escribir. Está hermoso. Voy a, antes de meternos en uno de los platos fuertes de la noche, que ahora va a venir, pues, algunas amigas que pidieron cosas extremas, mañana de trabajo, voy a hacer un poemilla que se llama Sirena Cruel, pueden ir pasando mientras. Este es un poema que no tiene nada que ver con una persona que se va a ir a París. En breve. Pero bueno, no sé. Como sale París, digo, oye, pues, ya que se va, pues lo decimos, ¿no? No tiene nada que ver contigo porque es otra historia, pero bueno, como sale París, lo tenemos ahí. Me va dedicado a este, a este tema. Repito que no tienes que ver contigo porque luego puede haber malos entendido y tampoco quiero yo a mí. Bueno, el tema se llama Sirena Cruel. Vámonos. ¿Qué te suena que puede hacer? París se convierte en una mierda. Bueno, empieza para que la guitarra vaya afinando y ustedes se vayan relajando para escribir en el cerdo. Muy movida, ¿eh? No, no, esta es aquella que piensa París se convierte en una mierda desde que te fuiste. No, eso ya lo sé. Sí, 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 ya de París ya no va a parar. Pero... ¿Cuándo me fui? Sí, pero es bonito, melancólico para... Sí, vale, vale, vale. Para acompañar a una chica que se va a París, entonces vamos a hacerle un poco bonito. París se convirtió en una mierda desde que te fuiste. Con tu aire arrogante de Sirena Cruel dejando atrás una estela de amantes muertos y frases a medio acero. Poemas al extiempo en la habitación del dolor donde tu aroma se desgarra invisible contra el espejo del lavabo donde días atrás pintabas tus labios con un rojo tan intenso como la fidez apocalíptica de un demonio carmesino. París se convirtió en una mierda desde que te fuiste y la cama en mausoleo de enfermedad terminal donde mi cuerpo desnudo fingía dormir embriagado por la sutileza etílica de los cadáveres de las botellas de bourbon esparcidas sobre el colchón. Sobre manchas de sangre, semen y demencia compartida en aquellos arrebatos de pasión suicida que nos condenó al abismo sexual de los últimos meses. París se convirtió en una mierda desde que te fuiste. En un parís de cartón piedra travestido en postes comprados en Ikea en una habitación de hotel barato bajo la cadencia crepuscular de tu orgasmo destructivo que como sirena cruel hizo naufragar mi sarcófago de pieles y cueces en la playa de los mil millones de lamentos tan abatido, tan cansado tan solo y tan herido París se convirtió en una mierda desde que te fuiste con tu aire arrogante de sirena cruel dejando atrás una estela de amantes muertos y miles de frases a medios no eres tú, pero es para ti. Gracias. 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 Renegando contra la natura del demonio de los instintos y dejándonos domesticar por los poderes fácticos. por un espacio donde vivir por un supuesto amor por un supuesto amor por el que morir. Pasan las horas, pasan los minutos y tú esperas el clavar de sus tacones contra el suelo. Como anuncio de desvelo con tu cárcel de carne humana, mas persiste la pesadilla del sexo blando que cae como muerto sobre tus piernas de herido de guerra. Estás encerrado en una jaula de metadurgia onírica donde ella se deshace como un castillo de arena. Ella vendrá después de meterse en su ración diaria de cocaína, de anular su conciencia con la perfección de las actrices consagradas que repiten la misma obra cientos miles millones de veces para los mismos espectadores sonanistas de las ovaciones, hasta dejarse las palmas de las manos en carne viva, aplaudiendo sus propios fracasos emocionales y su turbio bataje pasional. Pero ella vendrá, seguro, vendrá maquillada como una zorra de alto standing y desotará todas tus cadenas de sueño forjado, se quitará el vestido y dejará las mentiras para desnudarse lentamente y descubrirte. Que el cuerpo que amas no es más que falacia, descarte el ánex y ortodoncia en los viernes. Aparecerá con su pasado entregado a un malvado dios de la duda que la incitó a vestirse con ropas de hombre, los calzoncillos de su hermano mayor. Y a temer en silencio un padre grande como la noche, amenaza velada para una niña con mente masculina. No puede. Pase mal. Va a flipar. No puede. No puede. Ah, está acostumbrada. No puede. No puede. amenaza velada para una niña con mente masculina, pecadora inmunda, niña desagradecida, ella vendrá y temblorosa entrará en escena guiada por una turbulenta megafonía interna que la impulsa a realizar las acciones más, deleznablas y yo soy el que mezcla ese malsano brebaje onírico y se lo da a beber en cuencos de tejido neuronal podrido, en pequeños sorbos para que no sea tragante, con los líquidos densos que brotan de los miedos más profundos, de las grietas abisales que rezuman bilis negra en el hemisferio derecho de mi cerebro. Pero ella vendrá, seguro, traerá su nación de paraísos artificiales y con su lengua te pondrá un poco de D, en la punta de la polla, la merca será buena y se pondrá como loca, repitiendo la misma escena para auller, que tanto la fascinan como a una profesional del mercado. Ella vendrá, se pone en cuclillas estirando nuevamente una pierna, como animal de presa acechando a su próxima víctima, y se aparta las bragas para olvidar sobre el suelo, chorro certero, caliente e inmundo, que anhelo penetre por todos y cada uno de los polos de mi cuerpo, enfermo de amor y adicto a los actos más abyectos. Cárcel sucia de tormentos, costillas hechas con jirones de infierno, infestados de pústulas que supuran traumas infantiles. Pasan las horas, pasan los minutos, y volvemos al tiempo en el que todo era negro, al principio era el caos, hasta que llegó ella con su sonrisa lastiva y ritos carnales, que te infusieron un yugo como a la visión, y sus pezones, dentelleantes, afilados como cuchillos, prestos al ataque. Ella vendrá, llegará con su coño dentado como vertiginosa zozobra, mientras el alma es amordazada y violada, sobre un somier barato. Pasan las horas, pasan los minutos, y tú, como a una niña le darás el jarabe de la noche para que trague hasta la última gota. Ella más ansiosa reclamará otra cucharada de tuve, revolverás en tus entrañas, en el calor de un vaso de leche. La mujer veneno quiere ser pequeña para que la cambien y le den de mamar, como cuando vino al mundo. Ella vendrá y el tiempo parecerá hacer un paréntesis, un estancamiento, un pequeño pacto con el diablo por el puro placer de prolongar, el sufrimiento. Ella vendrá y la tormenta se abrirá a paso a través del agujero de mi culo, su enorme faro de látex acumulando con mi mierda, en un demencial acto carente de pasión. Sólo es látex resbalando en las profundidades de mi carne. Cuán siniestras pueden resultar las interconexiones neuronales. Cuán necesario puede volverse el dolor. Ella vendrá, seguro, cargada de ojeras de participar en otras operetas, con la marca de una bofetada y un cardenal en la pierna, de regreso a una infancia de dolor con sabor a beso sangriento, con un único deseo, olvidar. Ella vendrá, su alma hipotecada por miseria y arrinconada por la voz fría y monocorde de mi compañero de celda. Ella vendrá, su alma hipotecada por surroundings, con su muerte de mi zaten y morals. Ella vendrá quien solo convierte los ojos das asmallerosos y las произведение de la piezas en las ninguno realiza el fondo. Gracias por ver el video.